Y el juego del paneo con las guitarras y el rollo estéreo, la verdad es que flipas. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con un artista que la verdad lo conocía, de hecho tocaba un tema de él en una banda hace años aquí en Atlanta, Miguel Mateos. Solíamos tocar, se llamaba Cuando sea grande si no me equivoco. La verdad es que era un tema bastante rockero con solos y de todo ahí. La verdad es que era bastante divertido de tocar. Y luego no escuché nada más de él, o sea es que no, yo qué sé, circunstancias de la vida. No me adentré a escuchar más, no me aventuré a escuchar más. Así que vamos a romper con eso hoy. Y tenemos el tema Es tan fácil romper un corazón, de Miguel Mateos. Así que le vamos a dar caña a esto. No sé exactamente de dónde es, no sé si es mexicano, no sé, mexicano, yo qué sé. Ahí ya la estoy cagando. ¿Me encacháis en la mar? Aquí destrozando cosas. Lewis, tío, ponte las pilas. Bueno, me callo, vamos a darle caña a esto. Espérate. Vamos, sonido ochentero pero a saco ya entre los synths y el reverb en la caja. Es que vamos, está gritando ochenta. Y el saxo, tú. Esto promete, esto promete ya. Hay como una pequeña percusión ahí detrás que no sé qué es. Es como una percusión. Ay, si se oye una nota. No sé si igual es como una marimba electrónica o cómo lo llaman eso, el mallet cat o algo así. No sé, no sé lo que será, pero hay una percusión ahí como con tonalidad que suena bastante interesante por ahí detrás. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Yo encadenado en mi habitación esperando que llames como un tonto y su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Bestial. Es tan fácil romper un corazón. 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 Y el juego del paneo con las guitarras y el rollo estéreo, la verdad es que flipas. No sé si él tocaba la guitarra, puede ser. Igual me estoy equivocando, ya me dejaréis saber en los comentarios. Pero los arreglos de guitarra son la leche. Muchas gracias. lo impresionante es la mezcla aquí, o sea es que puedes escuchar todos los elementos perfectamente, puedes escuchar la cola entera del reverb en la caja y luego aparte que sabes, para tener una buena mezcla tienes que tener una buena canción también en mi opinión, yo creo que hay como una pirámide en cuanto a lo que es el conjunto de la canción y debajo de la pirámide como en la dieta igual están los carbohidratos pues tienes el tema tienes que tener un tema guapo, luego tienes que tener arreglos guapos, tiene que estar bien grabado luego la mezcla puede estar guapa y luego ya los toques finales con el máster y todo eso pero por muy bueno que sea un máster si el tema es una bazofia pues da igual que el máster sea bueno aquí es que todo suena está todo muy bien hecho y la mezcla de la melodía de la guitarra con el cinte aquí también esas capas es que me flipa todo esto es tan fácil romper un corazón es tan fácil romper un corazón te alejas luego volverás tonto el amor que se deja trabar por un corazón que no sabe amar no me lastimes porque conmigo habiendo tantos corazones heridos es tan fácil romper un corazón es tan fácil romper un corazón es tan fácil romper un corazón ya llegas luego volverás luego volverás tonto el amor que se deja trabar por un corazón con un corazón que no sabe amar y conmigo estar fácil romper un corazón es tan fácil romper un corazón que no estará fácil romper un corazón eso es tan fácil romper un corazón y ya más 80 no podía hacer con el fade out wow qué pasada tú de tema me hubiera gustado escuchar un solillo ahí también un solo de esos épicos rollo neil shon como de journey y todo eso hubiera estado guapísimo ostras tú cinco minutos el tema se me ha hecho se me ha hecho corto se me ha hecho corto la verdad me ha encantado o sea los arreglos impresionantes las melodías sabes un muy yo que sé balada roquería de los 80 en cierta manera no sabes algunas de las melodías hoy con el saxo y todo eso yo que sé puedo ver que algunas personas le puede parecer un poco pastelón y todo eso no pero a mí lo que más me ha flipado desde luego la producción y cómo está grabado y mezclado esto o sea todo todo y normalmente con los sintes es difícil mezclar porque los sintetizadores tienen un rango de frecuencia súper amplio y suelen suelen ocupar casi toda la mezcla entonces tienes que tienes que ecualizar cosas ahí con cuidado no para dejar espacio para los demás instrumentos pero claro incluso escuchando la batería sabes el bombo y el bajo estaban clavos así que eso ya tenía su espacio ahí y luego la caja había bastante espacio entre la caja y la batería no era muy no estaba haciendo cosas muy complejas ni muchas notas no que la batería es donde vas a tener es vas a tener esas dinámicas y ese es impacto no en la mezcla y luego las guitarras no estaban tocando acordes bestiales no eran todo muy texto de textura no y jugando con el paneo y luego estaba los sintes para esa cama de armonía no y de bestial me ha encantado y luego cuando los sintes subían las octavas más para arriba no con y crecían las dinámicas ahí en esos estribillos muy guapo el tema muy bien hecho muy bien hecho pero bueno me voy a callar habrá que darle más caña miguel mateos a ver si conocéis vosotros algunos temas hay más más oscuros que no hayan sido tan de tanto éxito que sean ahí temazos me lo dejáis saber los comentarios pero bueno me cae ya que soy un pesado si soy nuevo es al canal darle a suscribir dejarme recomendaciones en los comentarios si se ha molado el vídeo darle al me gusta para esos algoritmos y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción seguirme por instagram está mi música por ahí si os atrevéis a escucharla sería todo un honor está en página web a varias maneras de apoyar el canal ahí abajo y nada me cae ya que soy un pesado nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo todo el mundo hasta luego ¡Suscríbete al canal!